amigos como están buenos días mi nombre es marcos estás en tu canal la full remodelación en esta ocasión estamos haciendo un trabajito de roof valga la oportunidad para indicarles unos pequeños consejos los pequeños tips importantes sobre este trabajo yo no lo hago muy seguido pero siempre cuando lo hago lo hago de con la mayor seguridad del mundo miren cómo estamos aquí entonces muchos muestran vídeos de cómo trabajan en las alturas todo eso pero no muestran en la de cómo está aquí uno como seguro se tiene que asegurar entonces en este caso estamos bien asegurados pero yo quiero indicarles un dato importante aquí aquí hay un detalle importante que yo no sabía yo tenía miedo al comienzo miren miren amigos este es el que sostiene todo el que sostiene todo aquí al el arnés pero miren con que está sostenido aquí tres cuatro tornillos y acá también está con unos pocos tornillos pero el detalle de esto es que está sujetado en el en el en la madera principal del del rubro eso es lo que le hace a uno le da confianza para un aventarse este tipo de trabajo entonces yo al comienzo no tenía miedo porque yo decía esos tornillos de ahí son los que aguantan y de estos tornillos depende tu vida pero leí las especificaciones técnicas de los arnés y eso aguanta mucho vi un incluso un vídeo y aguanta bastante peso entonces incluso más o menos 800 libras le vi que tenía en el aquí está el por ejemplo en la soga dice 900 libras de peso dice 900 libras de de peso y siempre al comienzo como les digo yo también tenía tenía miedo pero yo decía solo esos tornillos aguantan todo y a veces otro compañero más engancha ahí mismo en el mismo gancho y y tenía miedo pero pero no muchachos esto aguanta bastante pero siempre y cuando tiene que estar bien colocado así es que eso no más de la para indicarles para indicarles este este pequeño detalle y gran detalle mejor dicho porque de eso depende tu vida entonces aquí estamos haciendo este este ruf esta es una una pendiente el 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 es grande entonces por eso utilizamos los los arnés pero también aquí por ejemplo estamos acá arriba de acá arriba está casi plano entonces aquí se puede caminar pero siempre y cuando hay que tener las medidas de seguridad aquí están los muchachos hoy día sábado y estamos queriendo irnos pronto ya ya nos falta solo esto ya nos falta solo esto y terminamos pero todavía falta igual está saliendo bien acá abajo aquí están todos los muchachos vean aquí están todos los muchachos vean entonces como les decía acá arriba es del techo casi plano entonces casi no hace mucha falta de asegurarse con los arnés sólo acá abajo era muy pendiente entonces estábamos bien asegurados entonces aquí está el otro gancho así mismo están los tornillos entonces aquí mismo en la misma placa te indica el peso que soporta pero siempre y cuando bien asegurado con tornillos de 4 pulgadas entonces eso es eso es amigos gracias por ver este vídeo les invitamos a los que no se han suscrito les invito a suscribirse a mi canal activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas un solo vídeo de este canal que vamos a estar subiendo más contenido entonces estamos aquí poniendo otra capa más aquí cabe indicar que en esta todo pusimos playbook nuevo porque era antigua entonces con playbook nuevo y encima estamos poniendo el material ya está la mitad de esto entonces ahorita vamos a echar una mano al maestro para ver si terminamos a ver si terminamos de esto y nos vamos a casita gracias a dios una nueva semana llena de bendiciones para todos ustedes también les mando muchos saludos muchas bendiciones y seguimos adelante con este proyecto del canal vamos a subir más contenido saludos amigos saludos amigos también estaremos mostrando en este vídeo al final de este vídeo unas imágenes estaré mostrando unas imágenes hechas con un drone para que ustedes vean para que ustedes vean para que ustedes vean como como estaba la casa y como la estamos dejando así es que al final de este vídeo les muestro estas imágenes saludos a todos bendiciones y nos estaremos viendo en un próximo vídeo que va a estar buenísimo saludos bendiciones para todos gracias y i los los estos son los